Les saludo con mucho gusto, soy Rosario Martínez Miguel, coordinadora de la Casa de la Mujer de GES Mujer. Hoy decidí compartirles sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró ayer y es una fecha que muchas personas aprovechan para felicitar a las mujeres, regalarles una rosa, invitarles un desayuno u otras cosas más, sobre todo porque son mujeres. Sin embargo, poco se conoce del origen de la fecha, que es una conmemoración para recordar a las 140 mujeres trabajadoras en una fábrica de Nueva York, donde fue un escenario de una huelga polémica para aquellos tiempos. Ahí, un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para amamantar a sus hijos e hijas. Durante esta huelga, 140 mujeres murieron quemadas. Ese hecho colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras. Desde el grupo de estudio sobre la mujer Rosario Castellanos, nos interesa mucho difundir que el 8 de marzo es una fecha para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada lugar donde habitamos las personas. Es un día donde la sociedad civil exige al Estado que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres. Es un día para pedir que se rindan cuentas de los avances, de los logros, los retos y también de los retrocesos. ONU Mujeres, que es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, definió que el tema del Día Internacional de la Mujer de este año es ahora, es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Por supuesto, como cada año, este día trata de ensalzar a las mujeres y reivindicar su papel en la sociedad, buscando la igualdad de género y el cese de la violencia y las injusticias en contra y en cualquier ámbito. También se busca resaltar el papel, muchas veces invisibles, de las mujeres del medio rural, que según datos de la ONU Mujeres, ellas constituyen más de una cuarta parte de la población mundial y un 43% de la fuerza laboral agrícola del mundo. Su trabajo, en muchas ocasiones, queda en un segundo plano, padeciendo una doble discriminación y desigualdad de género. Es un tema que nos invita a reflexionar más allá que felicitarlo. Hasta la próxima.